Dios está chiflado por ti, se ha vuelto. Hoy, 2 de agosto, celebramos la Indulgencia Plenaria de la Porciúncula. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán por qué celebramos hoy la Indulgencia Plenaria. Y la razón es que en el 1215, Francisco consiguió de parte de la Julia Pontificia que reconoce la dedicación de la Porciúncula a Santa María de los Ángeles. Con motivo del primer aniversario, es decir, en 1216, Francisco se acercó al Papa Honorio III junto con su compañero Frank Maceo y le pidió al Papa que le concediera que todos aquellos que visitaran Santa María de los Ángeles en esta fecha obtuvieran el gran perdón, es decir, la Indulgencia Plenaria, el perdón de todos sus pecados, pero con una característica particular, una indulgencia gratuita. Efectivamente, cuando el Papa recibe esta petición de parte de Francisco, se sorprende. ¿Por qué? Porque en el Concilio IV de Letrán, es decir, que había finalizado en 1215, se determinó que únicamente se concedía a Indulgencia Plenaria aquellos que fueran a participar a las cruzadas o que aportaran económicamente a las cruzadas. Entonces, el Papa le pregunta a Francisco, ¿por cuánto tiempo quieres la indulgencia? Y Francisco le dice, no quiero años, quiero almas. Y esta es la gran novedad de Francisco de Asís, un hombre que ha experimentado el perdón de Dios y que quiere invitar a todos a ir al paraíso experimentando también este perdón. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la historia personal de Francisco. Siendo Francisco muy joven, en el 1207, 1208, experimenta algo que podemos llamar la primera crisis vocacional de Francisco, en la que él se siente pecador y reconoce todos los pecados del pasado. Entra en una pequeña gluta, en Pollo Gustone, que hoy día se conoce como el lugar de la misericordia y allí pide perdón a Dios por todos sus pecados. El ángel que viene de Dios lo visita y le comunica el perdón de parte de Dios. Es decir, un hombre perdonado no hace otra cosa que comunicar el perdón. Yo creo que esta celebración que todos estamos invitados a vivir en este año es precisamente la invitación a recibir el perdón de Dios, pero también hacer signo de perdón para los demás. Solo quien experimenta la misericordia es capaz de comunicar y de vivir la misericordia. Provincia Franciscana de San Pablo, Apóstol, Colombia. Provincia Franciscana de San Juan